El martes, el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, y miembros de la comunidad internacional acompañaron el quinto aniversario del acuerdo de paz firmado entre el Estado y la extinta guerrilla de las FARC. El presidente colombiano, Iván Duque, lideró una visita al antiguo espacio de capacitación y reincorporación ETCR de Llano Grande en Dabeiba, departamento de Antioquia, en donde agradeció a la ONU y a los países por el permanente apoyo al proceso de paz de su país. Esa reincorporación tiene hoy como fundamento esencial que las personas que han apostado por ese camino tengan hoy cobertura y acceso a los servicios sociales, a la seguridad social y que hayamos podido dar un salto cuantitativo exponencial, donde hoy tenemos más de 3.200 proyectos productivos individuales. Y hemos podido también darle un impulso exponencial a los procesos productivos, colectivos. Por su parte, Antonio Guterres reconoció los avances de la implementación de los acuerdos de paz pactados entre las partes cinco años atrás, tras una visita a un taller de confecciones en el antiguo ETCR de Llano Grande. Señor alcalde, celebro la tenacidad y el compromiso de los excombatientes de esta región, históricamente impactada por el conflicto, así como de tantos otros sitios que siguen apostando día a día para construir una Colombia de paz. Les felicito por sus proyectos productivos que con el acompañamiento del gobierno y de la comunidad internacional avanzan a pesar de las dificultades. Reconozco su entusiasmo y su dedicación y debemos redoblar esfuerzos para garantizar la sostenibilidad de los proyectos con apoyo técnico y financiero, tierra y vivienda. Algunos representantes de la comunidad internacional que participaron en la jornada fueron el embajador de Noruega en Colombia, John Peter Optal, el embajador de Cuba, José Luis Ponce y la ministra para el vecindario europeo y las Américas del Reino Unido, Wendy Morton. También lo hicieron el jefe de la misión de verificación de la ONU en Colombia, Carlos Ruiz Macié y el enviado especial de la Unión Europea para el proceso de paz en Colombia, Imon Gilmore. Por último, Rodrigo Londoño, exlíder de la extinta guerrilla de las FARC y representante del Partido Político Comunes, que surgió resultado del Acuerdo de Paz, aseguró que los excombatientes siguen firmemente comprometidos con aportar a la verdad, a la reparación y a la reconciliación necesaria para construir una paz venidera en Colombia con el apoyo del mundo. Con información de la oficina en Bogotá, Colombia, Noticias Xinhua.